en el cuerpo y alma sin temor. Catalina, qué bueno que lo entendiste. ¿Entendí qué animal? Mis sutiles insinuaciones para que vinieras y te unieras a la fiesta. Oye, a mí nadie me preguntó de la fiesta. En otras circunstancias, tal vez lo pensaría. Pero ¿sabes qué me molesta de todo esto, Brunito? Que me quieran ver la cara de idiota. ¿Te fregaste conmigo? Y contigo se fregó Sara. Los dos se fregaron conmigo. Espérate, ¿cómo que Sara también se fregó? Catalina. Ay, Bruno, por favor, tengo cosas que atender. Dame una bofetada. ¿Qué? Que me des una bofetada. ¿Te sientes mejor? ¿Eh? Yo nunca te engañé. Nunca te prometí fidelidad. Pero en mis propias narices besarte con esa... Sí. Soy un cínico. ¿Y qué? Así te gusto. Es más, estoy seguro que estarías feliz si te hiciera el amor aquí mismo. Y así poder desfogar toda esa rabia que llevas por dentro. Solo que te excita. ¿O no? ¿Eres listo, Bruno? Pero yo soy mucho más. Y sí. Me excitas. Me gustas. Pero no juegues conmigo. No te pases de la línea. Yo sé que te gusta. Pero estás aquí más que nada por el miedo que le tienes a Sara. Te da pánico pensar que puedes perder su protección si se entera de la estupidez que hiciste. No se va a enterar. No lo sé. Solo piensa la próxima vez que puedas hacer algo que me moleste. Que la que tiene las cámaras y el micrófono soy yo. Y de la misma manera como puedo hacer tambalear a una familia de un senador, puedo exhibir a una diseñadora de trapos como Sara y mostrar lo perversa y manipuladora que es. Las asuntalas que me gustan a mí. Víctor, Víctor. Estábamos en graves problemas. ¿Por qué? No sé cómo me dejé llevar. Soy una estúpida, soy una estúpida. Y lo pensé, lo pensé y lo pensé. A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Sara me va a correr cuando se entere. ¿Cuándo se entere de qué, Yaya? ¿De qué? ¿Me estás volviendo loco? Catalina me encontró besándome con Bruno. Y armó un escándalo, Víctor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿No te diste cuenta que Bruno y Catalina tenían su rollo? Yaya, ¿cómo puedes ser tan estúpida? Por supuesto que Sara te va a correr cuando se dé cuenta. ¿Qué eres tan golfa, mujer? ¿Golfa? Mira quién habla. El baboso al que atraparon en su propia boda bajándose con una mujer que no era su novia. Soy un desastre, Tito. ¿Cómo no me di cuenta que esa maldita vieja me estaba grabando? El video que exhibió está todo editado, ¿eh? Todo. Y obviamente las declaraciones están fuera de contexto. Lo sé, lo sé, pero así trabajan ellos. Lo peor de todo es que mi papá va a salir afectado y eso es lo que más me duele. Y encima de eso no me puedo sacar a Marisa de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, solo hay un remedio para eso. Un clavo saca otro clavo. ¿Me vas a llevar a emborracharme? Es el mejor remedio. Ha probado su eficacia por siglos. Vamos a un bar. Ahí vas a encontrar una mujer que te ayude a borrar de tu mente a Marisa. No es tan fácil, Tito. No podría. Daría todo por ver a Marisa. ¿Has sentido eso? ¿Has estado enamorado así, Tito? Estamos hablando de ti, Cristóbal, no de mí. ¿Por qué no me quieres contar? ¿Tanto la querías también? ¿Quién era? No, Cristóbal. Yo no conozco ese tipo de pasión. Mi pasión es mi trabajo. Hola, Goyo. Hola, Marisa. Estaba cerrando el taller. ¿Cómo estás? Ay, no sé. Salí a caminar. A ver si el aire me ayuda a despejarme y a entender lo que estoy viviendo. Ese es el eterno dilema de la vida, Marisa. No creo que nadie lo haya resuelto. O vivimos o entendemos. Porque las dos cosas no se pueden. Vaya, por fin alguien que no vio la televisión. Se agradece. Si lo dices por todo el escándalo que armó la reportera esa, a palabras necias o oídos sordos. Eres buena persona, Goyo. Te mereces que te vaya bien. Así sea un imposible eso de que me vaya bien. Dicen que nada es imposible en la vida. Que si uno quiere algo, basta con desearlo. Pero ni a ti ni a mí como que se nos está dando. Ya sé. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Vamos, Catalina. Perdóname. Perdóname. Ándale. Vas a tener que convencerme de que vale la pena seguir contigo. Vamos. Esfuérzate mucho en tus argumentos. Te los voy a dar. Los que ya conoces. Y muchos más. No te vas a arrepentir. Eso espero. Por tu bien. Pero sobre todo, por el bien de Sara. Necesito por lo menos tres mil dólares como parte de lo que te he prestado, Víctor. Vaya. Eso te lo voy a pagar después. Porque si no mal recuerdo, tú me dijiste, me hiciste creer que por esa entrevista me iban a pagar más que esos cochinos cinco mil dólares. Empiezas con tus trampas, Víctor. Págame ya. Bueno. Te voy a pagar quinientos y ya. De lo que te pagas, Sara, yo te ando pidiendo dinero. ¿No, verdad, Yaya? Ah, pues si no mal recuerdo, tú me habías dicho que ella te había regalado un vestido que valía seis mil dólares. ¿Sabes qué? Yo te propongo algo. ¿Por qué no nos vamos a empeñarlo o a venderlo? Tú estás mal del alma y del cerebro, Víctor. Ah, ya ves. Pues te recuerdo que esos cinco mil dólares me los gané yo hablando de mi hijo y mi relación con Marisa. ¿Eso se trató todo tu acto en la televisión infeliz? ¿Estabas lucrando con las emociones de mi hijo? ¿Eso se trató todo tu acto en la televisión infeliz?